¿En qué equipo de la NBA querrías jugar? Miami Heat ¿Una canasta tuya favorita o que más recuerdes de tu carrera? Mi primer mate tenía 14 años ¿Un jugador de la NBA con el que te gustaría jugar un uno contra uno? Dwayne Wade ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol, sí ¿Verlo jugar? Los dos, de verdad ¿Un libro que te haya hecho cambiar de mentalidad o que te haya marcado en tu vida? He leído el libro de Kobe Bryant y me ha gustado mucho ¿Una comida y bebida típica de tu país? Albóndigas con patatas ¿Una serie que te haya gustado mucho o que estés viendo actualmente? Actualmente estoy viendo Power, se llama, y está muy bien ¿Y por último, sabes cocinar? Un poco ¿Cuál es tu plato estrella? ¡Wow! Eso es difícil, pero el fried rice con pollo Este yellow Gracias.